Tiene ahora una carrera linda, porque es como que ya estás ahí acariciando la posibilidad de ganar la etapa regular en el turismo carretera. Sí, pero bueno, hay que correrla, va a ser una carrera, como decís, linda, entretenida, de mucha estrategia para el equipo, para los mecánicos de un trabajo extra en boxe, más allá del trabajo que hacen habitualmente, van a tener que cambiar gomas, van a tener que recargar combustible, los ingenieros trabajar en la estrategia y el piloto, además de correr la carrera, va a estar bien concentrado para el momento del ingreso a boxe, ser preciso en la parada, en salir, no excederse la velocidad, no perder tiempo, algo que no estamos habituados nosotros y que sin duda cuando te sale todo perfecto, alguna diferencia haces. Así que intentaré hacer lo mejor posible, el primer objetivo es ganar la etapa regular, que como vos decís, parece que está cerca, pero hay que ganarla. Y el segundo es hacer una buena carrera porque el campeonato sigue, se sigue sumando y el objetivo mío es sumar más que el resto. Y Villicún, que no es Termas de Río Hondo, ¿no?, en cuanto a lugares de sobrepaso, para ustedes los del primer grupo que van a tener que ir superando autos seguramente más lentos. Sí, pero por eso la categoría, y hablando con los pilotos, decidió hacer una carrera con dos paradas y con bastantes libertades para tener la posibilidad justamente de avanzar puestos en boxes o con la estrategia que cada uno elija, porque sabemos que va a ser más difícil pasar en pista de lo que era Termas. Gracias. Gracias. Gracias.